Hola amigos de CO2, soy Richard de vuelta. Hoy les traje un nuevo modelo de Xiaomi Mi Play. Vamos a ver qué nuevas tecnologías tienen y para qué serían este Mi Play. Vamos a hacer el unboxing primero. Ahora vamos a hacer el unboxing. Acá te dice Play. Vamos a ver qué trae acá. Al abrir podemos ver que trae el clip para quitar el chip. Ya tenemos el manual. Y tenemos el estuche. Estuche de silicona. Este es más fino que los anteriores. Vamos a ver el celular. Pero vamos a ver la puerta. Vamos a ver el cargador. Y el cable USB, micro USB. Pero pues no hay nada. En serio, Xiaomi ya no quiere dar auriculares. No puede ser. Bueno, vamos a prender cómo quita esta lámina. Bueno, vamos a ver lo que trae. Material, este en frente es vidrio. Tercero también parece que es de vidrio, pero parece de metal. De plástico también. Bueno, acá al lado podemos ver el botón de encendido. El volumen. Arriba tenemos entrada de auricular. Tenemos el micrófono. Después tenemos la bandeja del chip. Abajo tenemos entrada de parlante, micrófono. Y el USB. Bueno, eso es todo. Después tenemos el sensor del widget dactilar. De bloqueo. Tenemos doble cámara y el flash. Prontal tenemos la cámara y el parlante. Este también tiene mi UI 10. Qué bueno. Vamos a configurar. Bueno, mientras que termina de configurarse. Uy, ya se que ya terminó. Vamos a hablar de la pantalla. La pantalla es de 5.84 pulgadas. La resolución es de 2.280 x 1080. HD Pro parece que también es. Pero no es HD Pro, casi. La memoria es de 64 GB. Y RAM de 4 GB. No hay otra versión, sino es la única. De 4 GB RAM y 64. Se puede expandir la memoria hasta 256. Puede colocar. Vamos a hablar de la cámara. La cámara principal es de 12 megapíxeles. Con FD 2.2. Cámara secundaria. No sé si es cámara o un sensor. Porque no especifica bien. Parece que es un sensor. Y filmación Full HD por 34 por segundo. El frontal es de 8 megapíxeles. Filmación Full HD. El tema de seguridad. Tenemos el desbloqueo dactilar. Acá atrás. Ya saben todo cómo se configura. La batería es de 3000 mAh. De esta categoría creo que ya es suficiente. Una de 3000 mAh. El color viene en azul, negro y dorado. Pero lo que traje es color negro. Bueno, eso es todo sobre el celular. Me faltó mencionar el procesador. El procesador es un... No sé de dónde salió ese modelo. Helios P35 le dicen. Es de 8 de núcleos. Pero no sé qué decir. Si es rápido o lento. O algo. Descrito de alguna información. Porque no conozco. Es de Octa-Core. Seguramente que es rápido. Bueno, este celular creo que está... Se enfocó más para la gente es jóvenes. Para no le quieren tener un celular muy caro. El precio está alrededor de 200 dólares. Es bien económica. Y tiene casi todo lo que otras celulares tienen. O sea, si quieren para sus hijos. O a sus padres de repente no necesitan un celular muy caro. Les recomiendo. Abajo, siempre como le digo, le dejo el número para contactar. Sería Local Deco. Bueno, eso es todo sobre el celular. Xiaomi Redmi Play. Bien económica. Y tiene todo lo que tiene. Espero que les guste el video. Si les gustó, darle un like. Suscriban y comenten. Nos vemos el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.